Que hoy hice un informe, me ayudaron a hacer un informe, te paso a contar Fue del miércoles pasado que estuve en la cancha de Atlético Chilesito, donde se disputó la Copa de la Liga Con dos partidos, ya te paso a comentar Bueno, el miércoles pasado se jugaron dos encuentros de la tercera semana de la Copa de la Liga El primer partido fue Unión de Magigasta con Ñubel de Chilesito Donde Unión de Magigasta se impuso 1 a 0 y lo dejó afuera a Ñubel de Chilesito Que ahora pasó a los cuartos de final Que ahora ya tiene rival, que es independiente de acá de Chilesito ¿Por qué? Porque también se jugó independiente de Wanda Col E independiente de acá de Chilesito, se enfrentaron después del partido de Unión y Ñubel de Chilesito El partido salió 1 a 1 y se fueron a los penales Donde se impuso Jojo de acá, 4 a 3 Donde ahí ya tienen los rivales que se enfrentarán Ya cuando termine este miércoles ya se juega la última llave Y ya para jugarse los cuartos de final ¿Y las fechas de los cuartos de final ya están establecidas? Sí, ya están establecidas porque este miércoles ya se juega la última shonda Que es San Martín con defensores Y ya te paso a decir Que hice un todo resumen, viste, tengo tantas informaciones en la cabeza Hizo todo en los bebés, estás reprolijito ese machete Sí, sí, hoy hice un machete porque para acordarme de todo Bueno, independiente de Wanda Col, como te repito Empataron 1 a 1 con Independiente de aquí Y ganó Independiente 4 a 3 por penales Y ya se juega la última llave este miércoles Y ya a partir del otro miércoles Ya se empiezan a jugar los cuartos de finales que ya están definidos Y solamente queda un solo representante De acá de los que llamaron para participar San Martín de Villa Unión Te cuento otra cosa Que este machete se me traba También estuve en la cancha Mis compañeros me están pasando la información Les mandamos un saludo a los chicos de Apuro Fútbol A Facundo, a Enzo y a Lucas Que Lucas está acá detrás de este... Está de cuida acá en el equipo Los chicos de Apuro Fútbol Que están todos los sábados por acá por la 91.7 Y también por el ViuTV están, ¿verdad? Sí, sí, estamos por ahí El sábado tuvimos nuestro programa Con el cambio de horario Con el cambio de horario ya establecido También el otro partido que se juega este miércoles Los defensores San Martín Newbel de Saño Gastas, Los Andes Que esa ya se juega la última llave Ya para jugarse ya los cuartos de finales También me tocó también estar en la liguilla Que también ya se definieron los semifinalistas Estuve en Newbel de acá de Chilecito Se disputó con Atlético Nosotros estuvimos en la cancha El partido salió 0 a 0 Pero por ventaja deportiva Pasó Newbel de Chilecito Que ya tiene rival Que se enfrenta Déjame acordar Este manchete me anda mal Bueno, se clasificó Y se juega Con los Andes Con los Andes Y también ayer estuve también en la cancha De Independiente Déjame contar que pase una mala experiencia Claro, eso quería que desarrolles Porque bueno, lo estuvimos hablando Fuera del aire Y la verdad es que Un hecho bastante polémico Que habla mucho de la conducta antideportiva también Sí, estuve en Independiente Ayer me tocó estar Cubrir los Chuyos Newbel de Saño Gasta Que venían de patar 2 a 2 en Saño Gasta Y bueno, ahora se venía a definir acá El partido estuvo bastante trabado Más que todo en el medio Disponía más de la pelota Newbel de Saño Gasta Llegaba un poco más Ya en el primer tiempo Ya teníamos el primer expulsado Que es Javier Páez de los Chuyos Que es por una falta sin pelota Que fue lo golpeó fuerte Al jugador de Newbel de Saño Gasta Y ya se estaba poniendo Como se dice Comúnmente picado el partido Sí, bastante picado Y después Ya era todo peleas Ya el primer tiempo Terminó 0 a 0 Ya en el segundo tiempo Ya también Ya empezaba a manejar más la pelota Newbel de Saño Gasta Que estaba con 11 Y ya dejaba muchos espacios Los Chuyos Bueno, en los 42 minutos Del primer al segundo tiempo Misael Clementería Pone el 1 a 0 Para el Newbel de Saño Gasta Que eso ya le daba la clasificación ¿Por qué? Porque en el partido de ida Habían empatado 2 a 2 Y eso ya tenía gol de loca De visitante Y ya le daba el pase Para la semifinal También Y ya estaba muy picado el partido Ya había otro expulsado Que es Raúl Fuentes De Newbel de Saño Gasta Por protestar En medio de la cancha Y ya la gente Ya se ponía como alterada Ya estaba Bastante alterados Todos ahí dentro de la cancha A los 46 minutos Hace el gol Los Chuyos Lo empata Y eso ya le da Automáticamente el pase Ya para las semifinales Y ya quedaba fuera Newbel de Saño Gasta Y ya empezaron a tirar Botines Desde los vestuarios Lo expulsaron A uno Al técnico Al ayudante de campo El de Newbel de Saño Gasta A un jugador A un suplente O sea que los problemas Empezaron desde los mismos equipos ¿No? Sí Del público presente No, no Empezaron ya con los mismos jugadores Ya después Expulsaron otro jugador De los Chuyos Se queda sin arquero Y un Defensor Tuvo que hacer de arquero ¿Por qué? Porque los Chuyos Habían realizado los tres cambios Y no tenía Para representar De arquero El arquero Lo expulsan Por hacer una burla A la gente Al público de Saño Gasta Ya haciendo referencia De que se quedaban afuera Digamos Claro Y eso ya es una conducta Antideportiva Que ahora vamos a ver En la reunión de la liga De que trata Claro Porque nos quedaría ver Cuáles serían las sanciones Correspondentes Más si Esta actitud Vino desde los mismos equipos Que fueron los dos equipos Nosotros Sí Los dos Fue de parte de los dos Y los dos Después expulsan a otro jugador De Newbel de Saño Gasta Que los dos Se quedan con ocho En total hubo cinco expulsados Incluyendo al arquero Y después Cuando terminó el partido Yo estaba dentro de la cancha Yo no pude hacer las entrevistas Porque los jugadores No estaban en condiciones Estaban muy alterados Estaban muy alterados Y después Se empezó a poner Más violento En el tema De los vestuarios Los jugadores Los chubes tuvieron que permanecer En la cancha Y vinieron más patrulleros De la policía Más policías Sellaron todo lo que es vestuario Y los jugadores De los chubes Permanecieron En la cancha ¿Por qué? Porque no No quería evitar eso Y yo quedé atrapada En medio de la cancha En la cancha Con los jugadores Y como sellaron todo Digo no Me tengo que ir Porque me asusté Pasé por los vestuarios Y me ayudaron a pasar Y pude salir Porque los policías Entraban Entraron muchos policías Porque los jugadores Del niño Se pusieron muy violentos Así que Yo logré salir Te digo Muy asustada Y Pero No es para menos Entre todas La tensión Y esto no tiene nada Que ver Con que seas mujer Todo El ambiente Que se generó Una conducta Claramente Antideportiva De los dos bandos Y no es para menos Que se ha llegado La policía Sí También eso fue Bastante Nunca pensé Vivir Una situación Aunque ya la pase Ya pase una situación Pero Nunca pensé Que se iba a tornar Tan violenta Y Yo estar ahí Fue una mala experiencia Porque también Ya había pasado una En el senior Que También Pasó de que Hubo violencia Contra el árbitro Y Pero nunca pensé Que era A esa magnitud ¿Entendés? Me asusté un poco Pero bueno Logré salir bien Así que Ahora puedo contarlo Digamos Así que Bueno Y la pregunta Que yo Le hacía recién A Lucas Fuera del aire Y me contestaba Bueno Es fútbol ¿Por qué se genera Ese grado de tensión Y de violencia Dentro de un deporte? Lucas me decía Bueno Es la pasión Es el fútbol Como intentando Explicarlo Desde tu punto de vista Sí Yo también Lo veo Desde ese punto de vista También Como nos decía Lucas Es para mí La misma emoción Del momento O sea Todos quieren ganar Nadie quiere perder Y pensaron De que hubo mal arbitraje Que hubo esto Que hubo este otro Y se transversaron Las cosas Y eso Malinterpretaron Después Y yo creo Que se vive Con la emoción Del momento Me parece Todo pensado en caliente Es por culpa De malos perdedores Pero todo en el momento Después ya Cuando pasan las cosas Uno ya no mide Las consecuencias Eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa Yo digo Yo lo veo Desde ese punto de vista Que es la emoción Del momento Que pasan esas cosas Y uno ya después Cuando ya Digamos Ya se enfría la sangre Ya después Ya no puede Se dan cuenta Del gran error Y me imagino Que ahora Esperando la sanción En la reunión De la liga Si hoy se va a definir Que sanción Les irán a dar A los dos equipos Porque Fue parte De los dos equipos Lo que pasó Entre los dos Y yo creo Que era sanción Para los chullos Y para Ñuvalde Saño Basta Pero como ya Estaba afuera Ñuvalde Saño Basta De la liguilla Campeonato Ya Seguramente Ya para el otro Campeonato Ya le irán a dar Ya la sanción Y los chullos Sigue en participación También les irán a dar A algunos jugadores También por las conductas Antideportivas Que tuvieron Otro partido Que también Se disputó Ayer fue San Buenaventura Joaquín Víctor González Que se jugó En Bichigasta Que Bichigasta Ya había ganado Su partido Como visitante 3 a 0 Y también Ayer Ayer ganó También 3 a 0 En total Creo que fueron 4 4 Disculpame Ganó No, no basta Ya no había posibilidades Ya de que gane Joaquín Ya era Un milagro Que tenía que pasar Y bueno El Bichigasteño También Él le metió 3 Ayer también A Joaquín Y ya lo dejo 5 Ah, 5 5 Disculpame Luluca Me pasan todos los machetes No están dictando Desde atrás Sí Y ya lo dejo Afuera Ya de toda Posibilidad De participar A Joaquín Víctor González Y otro partido Que se disputó También Fue en Defensores Versus Ay Déjame acordar Es mucha Es mucha Información Aparte Son tus primeras Incursiones al aire En la televisión Están 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 Nerviosa Me pongo Un poco Nerviosa Porque me Enfoca la cámara Los Andes Los Andes Y Defensores Que en el partido De ida Ganó Los Andes 3 a 1 No 1 a 0 Y ayer Le ganó En defensores Ahí en la caldera Le ganó 2 a 0 Y ya Lo dejo De toda posibilidad También a defensores Y afuera Así que ya Están definidos Ya los semifinalistas San Buenaventura Con los Chuyos Que se va a disputar Esta semana Y los Andes Tienes mucha información Los La Ida Sí, sí La Ida Bueno Tenemos a Lucas Que nos está dictando Ahí Bueno Yo aprovecho Y quería felicitarlos Porque estuve visitando Su página de Facebook Que es APT Apuro Fútbol Que estuvieron Subiendo lo que van a hacer Semana a semana Que es como una portada Digital Una portada virtual Que la verdad Está muy linda Los chicos trabajan Muy bien Vamos a ver si la podemos Compartir Al aire De Para quienes nos están Viendo En el canal 906 Del ViuTV Ustedes cambiaron De horario Están A partir De las 19.30 A 9 de la noche Sí La primera Tapa digital Digamos que acá está Los cuatro semifinalistas Que son Los Andes Con Nubel de Chilecito Y San Buenaventura Con los Chuyos Que se va a jugar Dar la ida Este fin de semana Te la paso a mostrar No sé si la querés mostrar Ahí en cámara Sí No sé si se llegará a ver Desde allá Estamos con el equipo De producción De allá Que la están buscando también Ya la vamos A compartir También otra noticia Que estuvieron Subiendo A sus redes sociales Es que Boca Va a estar probando Jugadores Sí Viene acá Chilecito A hacer prueba De jugadores Boca Y Eligen Una categoría Específica No, nadie va a tirar Tiedras a ningún Colectivo Esperemos que eso No pase Por favor Y Bueno Vienen a hacer Probes de jugadores Y Para ver Y se los llevan A probar ¿De qué edades? ¿Dónde tienen? Vienen Categoría 2005 Y 2007 Son Chicos Entre 14 15 años Para que vayan Y juegan En las inferiores Y después Los preparan Ellos Los eligen Y después Se los llevan A las pruebas Y como quedan En las pruebas Ya los eligen Y quedan allá En los equipos Chicos muy chiquitos Ya les hacen Ya les hacen las pruebas Los eligen Y después se los llevan A probar allá En los equipos Más grandes O sea Hoy viene Boca Vino Newell De Rosario Vino Schieber También Estuvo en una oportunidad Y ahora también Ahora le toca a Boca También que viene A visitarnos A nosotros Acá Nosotros Haciéndonos El resumen De los resultados De los partidos Del fin de semana Y también hablando Acerca de las noticias Deportivas De los chicos De Apuro Fútbol Que los pueden seguir En su página de Facebook Si es que no los siguen Pero todo el mundo Los sigue aquí Este Que estuvieron estrenando También su página Digital Entre otras cosas Julia Avila Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Pido disculpas A la audiencia Porque me pone Un poco nerviosa La cámara Y es mi primera intervención Así que ya me voy A ir adaptando Permíteme hacer un saludo A mi mamá Que mañana Va a estar en su cumple Que no está acá conmigo Está de viaje Y mañana va a estar de cumple Así que le deseo Un cumple muy lindo A mi mamá Y bueno Y a todos los que nos siguen En la audiencia En la página De Apuro Fútbol Que ahora estamos estrenando Nuestra etapa digital Y muchas gracias a vos Tami Por darme la confianza Y disculpame de nuevo Por No, no, no Se entiende completamente Cuando ustedes empiecen En la tele La van a romper Porque la verdad Hacen discusión Del deporte de acá local Con mucha profesionalidad Los cuatro Yo los admiro un montón Así que bueno Este espacio Es también para que Vayan practicando Y vayan demostrando El talento que tienen Bueno, muchas gracias Saludos a tu mamá De todo nuestro equipo Le deseamos un muy feliz cumpleaños Julia Avila Julia Avila pasó Por CNC Noticias Periodista deportivo De Apuro Fútbol